¿Qué tal amigos? De Mundo Hispánico les saluda Elidip Callazo desde Atlanta, Georgia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta en Twitter que ICE se prepara para la próxima semana iniciar una serie de deportaciones masivas a millones de indocumentados. Este anuncio coincide con el lanzamiento oficial de su candidatura a reelección presidencial. Veamos los detalles. El presidente Donald Trump confirmó a través de su cuenta de Twitter que la semana que entra su gobierno realizará un gran operativo comandado por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, con el que pretende deportar a millones de indocumentados. La próxima semana ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia los Estados Unidos. Serán eliminados tan pronto como entren, advirtió Trump en Twitter. México, usando sus fuertes leyes de inmigración, está haciendo un muy buen trabajo al detener a las personas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera sur, agregó el presidente en un segundo mensaje en el que reconoció al gobierno del vecino país del sur. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles del megaoperativo confirmado por el presidente Trump, pero su mensaje es una clara señal de alerta para los millones de indocumentados que viven bajo la sombra en territorio estadounidense. Este mismo lunes por la mañana, el gobierno de Trump informó que está aliviando los recortes previamente anunciados en cientos de millones de dólares en ayuda a las naciones centroamericanas del Salvador, Honduras y Guatemala, pero no permitirá nuevos fondos hasta que esos países hagan más por reducir los flujos de migrantes a los Estados Unidos. En otras noticias, este martes se dio a conocer a través de un medio mexicano que Estados Unidos estaría investigando al expresidente Enrique Peña Nieto. Las autoridades de Estados Unidos investigan al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto por autorizar la compra de una firma de fertilizantes con sobreprecio, según una publicación de este martes del diario El Universal. De acuerdo con este medio mexicano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y otro organismo federal señalan en un informe que el expresidente pudo haber recibido un soborno al autorizar en 2015 la compra de una empresa de fertilizantes con un costo excesivo por parte de Petróleos Mexicanos. Recuerda que si deseas mantenerte informado las 24 horas del día, debes permanecer conectado a Mundo Hispánico a través de todas sus plataformas. Soy Elidip Callazo desde Atlanta, Georgia.